...y voy a enseñar y voy yo se me quita la soja no hay jamás para tanta gente como limpio junto al gallito uno mientras no es acertado y nadie es santo guiado de pronto se daba un trajito y la cabeza baja la rito y así como la mente porque el muchacho no es caliente de campeones en una casa y todo el público para su casa no hay jamás para tanta gente ¡Pa' fuera! ¡A la calle! ¡Pa' fuera! ¡A la calle! ¡Ay papá! ¡Pa' fuera! ¡A la calle! ¡Ay papá! ¡Pa' fuera! ¡Pa' la calle! ¡Ay papá! 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 ¡Suscríbete al canal!